Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Martínez, actualmente estoy trabajando para la Partner Avanade. Recuerdo que conocí este programa por primera vez cuando estaba en mi carrera, acabándola prácticamente y necesitaba hacer prácticas. Apliqué para el programa, me seleccionaron y dentro del programa me estuvieron formando en tecnología puntera y no solo eso, sino también en soft skills y me estuvieron orientando personalmente como una especie de plan de carrera para recomendarme qué paso seguir para mejorar como un profesional a nivel personal en mi carrera laboral. Una vez finalizado el programa, tuve la oportunidad de unirme como beca a un Partner de Microsoft, en este caso Avanade. Estuve otros meses de formación allí y una vez que finalicé la formación, pude saltar a un proyecto real y aprender de verdad cómo se trabaja y seguir formándome. Lo bueno de este programa y por qué lo recomendaría es que simplemente con tener ganas de aprender, te lo enseñan todo desde cero y vas a salir realmente preparado para enfrentarte al mundo laboral y a poder enfrentarte a problemas reales. Es lo que creo que es importante, salir sin ese miedo y sin esa inquietud de la universidad. Pues yo no sé cómo acabar ahora, he terminado mi grado y ahora qué. Así que eso está bastante bien. Luego el tema Partner, yo recuerdo que en mi beca éramos unos 8 o 9 en la beca de Avanade y creo que prácticamente todos seguimos y seguimos formándonos, seguimos creciendo y tengo contactos que sigo manteniendo muy buena relación con ellos y son ellos mismos los que me están recomendando qué certificación nueva hacer, cómo seguir mejorando mi tecnología Microsoft, cómo seguir aprendiendo y obviamente también dentro de mi Partner. Y eso me ha llevado a sacarme no la primera certificación, sino unas cuantas más que tengo que me ayudan día a día a nivel profesional. Pero es que esto es poco más que deciros. Recomiendo a todo el mundo prácticamente que le interese un mínimo la tecnología, que se apunte, que lo intente porque es muy bonito. Yo he aprendido un montón aquí dentro y también me lo he pasado bien, me divertido bastante. Así que nada, un saludo. Hasta luego.